Lecciones de la Biblia a continuación En los versículos que acabamos de leer, Pedro está retomando una historia del Antiguo Testamento muy interesante. Se estaba construyendo el Templo de Salomón y todas las piedras eran labradas, cuadradas exactamente, en un lugar en las afueras de Jerusalén y luego eran traídas y eran encajadas como un rompecabezas, así que no se escuchaba ruido sino el encajamiento porque las piedras eran labradas, talladas y modeladas fuera del campamento. Pero se encontró una piedra que no la pudo tallar nadie, dura, difícil, así que la desecharon y la pusieron durante todo el tiempo de la construcción del templo. A esa piedra le cayó agua, le pasó el tiempo, vino el viento y finalmente cuando estaban en la construcción necesitaban poner la piedra angular. Piedra angular es la que sostiene todo el edificio. Y medían piedras y medían piedras y no pudieron. Alguien se acordó de la piedra que habían desechado y dijeron tráiganla. La trajeron, la midieron, la colocaron y cazaba exactamente en el lugar y se volvió el sustento y la base del templo. Pedro reconoce a Cristo como la roca de la iglesia. ¿Recuerdan que tuvieron una conversación por cuanto tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia? Cristo nos estaba refiriendo a Pedro porque Pedro significa pedacito de piedra que rueda. Y la palabra Petra es una roca sólida. Pedro reconoce en el capítulo 2, versículo 4 del libro 1 de Pedro, que Cristo es la roca que sostiene la iglesia. Miren, nos dice, acercándonos a él, piedra viva, desechada por los hombres, más para Dios, escogida como la piedra preciosa. Y en 1 Corintios 10, versículo 4, Pablo también reconoce que Cristo es la roca y toma el mismo ejemplo de la piedra que desecharon en la construcción del templo de Jerusalén. ¿Qué es lo que estamos diciendo? El verdadero fundamento de la vida, de los negocios, del matrimonio, de todo lo que ocurre, es Jesús. Es la roca sobre la que está construido absolutamente todo. Es una roca que no se puede mover. Dios en sí mismo, el encargado de echarse el mundo encima, a todas las personas a cuestas, que lo ratificó cuando muere por cada ser humano. ¿Y sabe lo que eso significa? Que el problema que usted y yo estamos viviendo lo podemos solucionar cuando nos paramos sobre la roca. Tus pies se están hundiendo. O sea, tú ya sientes que no hay esperanza para tu vida, tu problema, tantos líos que está enfrentando hoy el mundo en lo moral, en lo económico, en lo político, en lo familiar, en la degradación de todo tipo. ¿Quién nos va a salvar? La roca que desecharon los edificadores ha venido a ser la roca del ángulo. Él no te va a rechazar. Él no te va a despreciar. Cristo es el apoyo de tu vida. Cristo es tu roca. Necesitamos construir sobre Él. Nuestros hijos están creciendo en un mundo en donde el desorden y la falta de madurez está llevando a los muchachos a tomar decisiones equivocadas, con amigos equivocados, con situaciones equivocadas. Van de una carrera a otra, van de un amigo a otro, van de un novio y una novia a otra. Los principios personales, la exposición del cuerpo, el cuerpo se volvió el gran culto. Los gimnasios, los semidesnudos, todo se volvió un gran culto. Necesitamos llevar todos nuestros hijos, la familia y lo que somos, la empresa, y construirlo sobre la roca. Y ahí la parábola que contó Jesús dijo, todo el que esté construido sobre la roca no caerá. Podrá tener dificultades y tempestades, pero no caerá. Pedro nos está invitando hoy a ser de Cristo la roca de nuestra vida. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones.